Tenemos dos planos que se cortan según esta disposición. Por ejemplo, tenemos un plano de color rojo que venga por aquí y tenemos un plano verde, por ejemplo, que corte por aquí. Pues corta aquí en un punto y cojamos, por ejemplo, otro punto y pasa por aquí. Entonces, evidentemente, la recta de intersección es la recta común a los dos planos, que es esta. Pero, ¿qué pasaría si este ejercicio, que es tan facilón, podemos pensar, por ejemplo, el plano rojo y el plano verde, se cortan según esta recta, cuyas proyecciones son esta y esta? ¿Qué pasaría si, en vez de darnos los planos así, pues nos los dan en el segundo cuadrante? Vamos a poner aquí, por ejemplo, la separación de los planos verticales y de horizontal y de perfil. Y esta es la línea de tierra. Entonces, de repente, si el ejercicio, en vez de planteárnoslo en estos términos, pues nos representan la continuación de esto. Entonces tenemos, esto es alfa su 2, vamos a poner aquí alfa su 2 y esto alfa su 1. Mientras que, ahora tenemos, esto es beta su 2 y la continuación de esto es beta su 1. Nos olvidamos entonces de la planta y nos lo pueden dar así el ejercicio. Tenemos este plano que he definido con estas dos trazas y este con estas dos. Calcular la intersección. Bueno, pues como podemos ver, hemos hecho el recíproco. Simplemente, no exactamente el recíproco, sino que partimos del ejercicio hecho en el primer cuadrante, ¿no? Entonces, partiendo del primer cuadrante era muy fácil de resolver. Si nos lo ponen así, para convertirlo en un ejercicio fácil, prolongamos las líneas y ahí tenemos ya la intersección, ¿no? Bueno, pues eso sería una forma de pasar de cualquier ejercicio de otro cuadrante al primero, ¿no? Simplemente prolongando las líneas, en este caso las trazas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ahora nos piden la tercera proyección? Bueno, evidentemente, el plano este rojo viene desde aquí hasta aquí. Entonces, pasamos esta medida aquí, mediante un giro. Bueno, una vez que ya la pasamos mediante un giro, unimos este punto con este y tenemos ahí beta sub 3. Hacemos lo mismo con el plano verde. El plano verde viene por aquí y por aquí. Entonces, evidentemente, en el espacio, pues es esta línea. Corta este plano según esta traza. Entonces, pasamos esta medida para aquí y ya tenemos aquí esa traza. Bueno, necesariamente, si prolongamos esta línea por detrás y prolongamos esa línea, pues tenemos aquí un punto de corte. Bueno, vamos a ver qué significa eso en el espacio. Entonces, dibujamos en el espacio. Yo, para meterme en otro cuadrante, recomiendo hacer los planos bastante de perfil, como hago yo aquí. El plano vertical, el plano horizontal y el plano de perfil. Bueno, tenemos esos tres planos, por aquí detrás, no nos interesan ya esos cuadrantes, entonces ya no dibujo más. Y ahora tenemos, como decíamos, el plano rojo, por ejemplo este, viene por aquí, por aquí y por aquí. Y ahora el plano verde, como vemos, pasa por este punto, pasa por este y pasa por este. O sea que este plano, como vemos aquí, corta a este según esta recta. Bueno, dibujamos la recta, por ejemplo, en otro color, en negro. Y esta es la recta. Entonces, podemos prolongar aquí, proyectar este punto ortogonalmente y este también. Pasamos este punto para aquí, mediante un giro, y ahí tenemos la recta de intersección. Bueno, llamaremos esto a su 1, a su 2 y a su 3. Bueno, necesariamente, ahora lo vamos a ver aquí, tenemos aquí la recta, ¿no? Nos acercamos un poco. Entonces decíamos, resulta que la traza esta viene por aquí. Que la traza esta viene por aquí. Bueno, pues necesariamente los dos planos se cortan aquí, porque las trazas, la intersección de las trazas, determinan el punto de intersección. Eso quiere decir que esta recta, necesariamente, debe pasar por ese punto, ¿no? O sea que la recta esta debe pasar por ese punto. Ahora bien, esto si lo vemos en el alzado, la proyección de esta recta, pues será esta. O lo que es lo mismo, al proyectar este punto ortogonal, nos da aquí la proyección esta. O sea, la continuación de esta línea, que es enriaz a su 2, al continuarla, nos detecta aquí, si hacemos la prolongación, nos detecta aquí un punto por el que haciendo una horizontal, obtenemos este punto de intersección de los tres. Entonces, también al prolongar esta línea, que es enriaz, aquí tenemos estas dos, se cortan aquí, pues al proyectar esta línea aquí, pues tenemos esta tercera proyección de la recta, es tal que también al prolongarla, pues corta aquí en ese punto. Es lo que tenemos aquí. Y por último, si proyectamos este punto aquí, tendrías este punto, podríamos hacer aquí la proyección horizontal, entonces hago la proyección horizontal de este punto, cae aquí, y la uno con este punto. Bueno, pues tengo aquí la proyección de la recta, ¿qué quiere decir eso? Que tendrías, si prolongo la recta, pues me cae aquí. Y si hago ahora un giro de esto, tendrías este punto, como siempre este plano lo giro, de manera que me coincide con este, entonces por eso tengo estos dos alineados, y este lo giro también, 90 grados, igual que este, este lo giro 90, este también, de manera que esta línea viene a parar, este plano viene a parar aquí detrás. Bueno, entonces este punto, al girarlo, viene hacia aquí, que es lo que tenemos aquí. O sea, lo tendríamos así, lo giramos, y viene a parar aquí. Tenemos la proyección de este punto, y, lógicamente, este es el punto. Si esto le llamamos a su 1, y esta línea a su 2, esto será a su 3, y esto, por ejemplo, vamos a llamarle, por ejemplo, el punto P. Bueno, pues ese punto, lógicamente, girado, es este, y es el que corresponde a la tercera proyección, P3. Bueno, este punto, proyectado aquí, pues vemos que, en realidad, al girarlo aquí, lo estamos proyectando aquí. Lo podemos llamar P2, ¿no? Entonces esto lo llamamos P2. Y, por último, también, este punto tiene la proyección aquí, la proyección aquí de P3, esto girado, pues va a venir esto, va a parar aquí. Pues sería P1. Bueno, pues ese sería el fundamento de este ejercicio en el espacio y en el plano. Conviene entender bien esto, conviene entender que la recta, al prolongarla, debe cortar exactamente a estas dos en un mismo punto. Ya que, en realidad, la recta esta corta, a donde se cortan las dos trazas en ese punto. Entonces tenemos la proyección de ese punto, tenemos una es esta proyección, que he visto en el alzado, sería directamente esta. Otra sería su proyección sobre el suelo, que sería esta, sobre el plano horizontal, o línea de tierra. Y luego, como hacemos el giro de este plano hacia aquí, pues este punto viene por aquí, que es este, o sea, hace el giro este, cae aquí. Y necesariamente, pues, si como también giramos esta recta, pues pasará por este punto y por este, que está en el eje de giro, que será esta línea, ¿no? Y ya una vez girado, pues también este punto girado, cae aquí abajo, que es otro de los datos importantes, ¿no? Bueno, pues ese sería el ejercicio ya completo, resuelto. Intersección de dos planos, primero imaginando que sean del segundo cuadrante, y luego haciendo la tercera proyección en el perfil. Con las dos trazas del perfil y el punto de intersección. Entonces teníamos ya, entonces, ese punto delimitado también por esas dos proyecciones. Este punto, que es en realidad la proyección PSU2, y realmente PSU1 estaría aquí, pero, como en realidad esta es la proyección esta, pero como giramos el plano, pues viene a parar aquí, ¿no? Bueno, pues ese sería el ejercicio, entonces, ya completo.